¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, mi lucero! ¡Que Él te da ningún amor verdadero! ¡Ay, mi cielo! ¡Nadie sabe cuánto lo quiero! ¡Cuánto lo quiero! ¡En la calle del Sol! ¡Dónde su enyá la luna! ¡Dónde dará su amor! ¡Notar la locura! ¡Que la viera pasar! ¡Cada noche a jocura! En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor No está la locura, si la viera pasar, cada año sea oscura En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor En la calle del sol, en la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor No está la locura, si la viera pasar, cada año sea oscura En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor No está la locura, si la viera pasar, cada año sea oscura En la calle del sol, en la laguna, no llegará a su amor No está la locura, si la viera pasar, cada año sea oscura